Está muy malo el corralero Está muy malo el corralero Y ahí en el potrero Como viejo está Hay que ayudarlo a que muera Para que no sufra más Siempre fuiste el más altero Y por eso debes tomar la aliviar Como pretende encallar Que lo crea de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Déjelo no nos pasar No rechace mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Junto al estero del bajo Lo encontré tendido casi al espiral Me acerqué muy lentamente Y se lo quise explicar Pero al verlo resignado Me tembló la mano Y me puse a llorar Como pretende encallar Que lo crea de potrillo Clave en su pecho un cuchillo Porque el patrón lo ordenó Déjelo no nos pasar No rechace mi consejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo Que yo lo voy a enterrar Cuando se muera de viejo No rechace mi consejo